Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria esperamos que se encuentren muy bien hoy vamos a preparar unas riquísimas pescadillas vamos con Vivi que nos diga qué ingredientes vamos a ocupar hola hola para preparar estas riquísimas pescadillas vamos a ocupar aceite el necesario aquí tengo sazonador este es de la marca Pratna y es sazona todo a nosotros nos gusta este pero si ustedes prefieren uno que sea para pescados y mariscos también lo pueden ocupar sal al gusto un cuarto de cebolla morada esta no era tan grande era mediana por aquí tengo fécula de maíz o maicena vamos a ocupar más o menos una cucharada pero yo aquí tengo dos por si acaso cinco jitomates estos son medianos no están muy grandotes ya están bien lavados y desinfectados por supuesto que vamos a ocupar pescado en esta ocasión yo tengo filetes el pescado va a ser a su elección puede ser mero puede ser sierra el que más les guste y también vamos a ocupar tortillas están calientitas recién compraditas y la cantidad va a ser dependiendo de qué tanto rellenen sus pescadillas vamos a comenzar y bueno para empezar vamos a cortar nuestros filetes de pescado vamos a cortar así y ya que tenemos esta tirita vamos a sacar unos cortes que no nos queden muy chiquitos porque si no se pierde a la hora de sazonarlos se nos van a hacer más chiquitos y eso no lo queremos que nos queden más o menos así y vamos a continuar hasta terminar con los filetes de pescado ya que tenemos picado nuestro pescado lo vamos a sazonar la cantidad de sazonador va a ser a su gusto y con las manos bien limpias vamos a mezclar para que se impregne muy bien todo nuestro pescado cuando terminemos lo vamos a reservar para que repose un rato en el refrigerador ahora vamos a picar nuestra cebolla yo voy a sacar unas julianitas y de estas voy a sacar los cubitos no los quiero ni tan grandes ni tan chiquitos cuando terminemos la reservamos ahora vamos a picar nuestros jitomates les quitamos del ombliguito y los vamos a necesitar que no tengan semillitas solo vamos a ocupar la carnita y lo mismo vamos a picar unas tiritas y luego sacamos unos cubitos no tan grandes no tan pequeñitos y los reservamos aquí sobre la estufa colocamos un sartén le puse un poquito de aceite y está a fuego medio vamos a agregar nuestro pescado ya lo sacamos del refrigerador vamos a dejar que se cocine un poco ya que nos quedó cocido sin pasarse lo vamos a retirar del sartén y lo vamos a reservar en el aceitito que nos quedó pusimos nuestra cebollita y vamos a esperar a que se acitrone una vez que nos quedó bien acitronada vamos a agregar el jitomate movemos para integrar vamos a esperar a que nuestro jitomate quede bien cocinadito ya que está cocidito nuestro jitomate vamos a regresar nuestro pescadito vamos a tomar una cucharada de nuestra fécula de maíz o maicena y se la vamos a agregar esta es para evitar que nuestro relleno se salga de nuestra tortilla vamos a mezclar muy bien para que se integre todo en este momento vamos a probar nuestro pescadito a ver cómo está de sal si para su gusto le falta le pueden agregar un poquito más y si no así lo dejamos lo vamos a dejar aquí dos minutos más y ya estará listo ya tenemos listo nuestro relleno tenemos nuestra tortillita vamos a armar nuestras pescadillas como les comentaba la cantidad de relleno va a ser a su gusto esta es la forma que nosotros las hacemos nos gusta que el trozo de pescado vaya un poquito grande para que se sienta ya que la rellenamos así vamos a doblar apretamos muy bien y vamos a continuar haciendo nuestras pescadillas hasta terminar con nuestro relleno ya tenemos aquí nuestras pescadillas aquí en la estufa coloque una cacerola con aceite suficiente ya está caliente tengo el fuego en medio y vamos a comenzar a dorar nuestras pescadillas vamos a colocar una yo le voy a ir haciendo así para que nuestra tortilla se selle por la orillita vamos a esperar a que quede dorada por la parte de abajo le damos la vuelta que quede doradita por arriba también y continuamos haciendo lo mismo con todas nuestras pescadillas ya que están doraditas las vamos a sacar sobre papel absorbente y continuamos dorando todas nuestras pescadillas amigos ya quedaron listas nuestras pescadillas y como siempre les digo quien va a querer a quien le voy a convidar les voy a enseñar miren tengo las manos bien limpias vamos a abrir esta miren nada más calientito el relleno el pescadito bien doradito los trozos se ven grandecitos y para acompañar nuestras pescadillas les vamos a poner una riquísima salsa verde en crudo que preparó mi mami miren ahora sí amigos están listos para probarla híjole ya con la salsita queda deliciosa miren ya se las acerqué otro poquito agárrenla y una mordidita pues déjenme decirles que quedaron deliciosas estas pescadillas y si tienen oportunidad de prepararlas espero que les gusten tanto como a mi familia y a mí si les gustó esta receta regálenos un like y compartan esta o la que más les guste con sus conocidos familiares o amigos no se olviden de suscribirse si aún no lo hacen y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo vídeo cuídense mucho por favor y los esperamos en la próxima receta adiós adiós